¿Qué tal mis otros Solutions Architects? El día de hoy continuamos con el tema de VPCs. Estamos revisando específicamente el tema de los VPC Endpoints. Es un tema que hemos estado mencionando durante todo el curso y creo que es hora de que le demos una revisada digna. No perdamos más el tiempo, vamos a darle. Un VPC Endpoint nos permite hacer conexiones entre nuestra VPC y los servicios de AWS sin necesidad de utilizar una NAT Gateway, una Internet Gateway, VPN o Direct Connect. Y eso significa que podemos conectarnos a utilizar los servicios de AWS desde nuestra VPC sin tener que exponer el tráfico fuera de nuestra VPC. Pongamos un ejemplo para visualizar esto más. Digamos que tenemos una VPC con solamente subnets privadas. Tenemos varias EC2s desplegadas en estas subnets privadas y somos demasiado avaros para apagar una NAT Gateway. Entonces, ¿qué solución tenemos para que nuestras instancias en la subnet privada tengan conectividad al Internet? Pues podemos configurar una VPC Endpoint para que todo el tráfico sea ruteado por la parte interna de la red de Amazon y nunca tengamos que exponernos su tráfico al Internet. Siempre va a estar utilizando la red interna de AWS para comunicarse con esos servicios como S3 o Dynamo. Con esto dicho, existen dos sabores de los PPC Endpoints. Cuando estamos hablando de ellos, tenemos los Interface Endpoints y los Gateway Endpoints. En este curso nos vamos a estar enfocando en los Gateway Endpoints, pero vamos a ver una leve explicación sobre los dos en dado caso de que en algún futuro tú necesites uno o el otro. Cuando configuras un Interface Endpoint, en realidad se está creando una NIC, una Network Interface Card o una tarjeta de red, a la cual AWS le asigna una IP de tu pool de IPs disponibles en esa VPC. A continuación, AWS configura un DNS privado con el que tú vas a estar accediendo a este servicio de AWS y que nadie más va a poder utilizar. Entonces, cuando estás mandando peticiones, digamos, a S3 o EC2, a las APIs de AWS, lo vas a estar haciendo por medio de este DNS privado. Y aquí podemos ver la lista de servicios soportados por Interface Endpoints y es bastante larga. Entonces, son bastantes servicios los que son soportados por ese tipo de Endpoint. Ahora veamos qué son los Gateway VPC Endpoints. Entonces, a contrario de los Interface Endpoints, los Gateway Endpoints no son más que rutas o reglas que se configuran en tu Routetip, donde especificamos que cualquier request que sea el que, cuyo target sea AWS, va a estar ruteando ese request, esa petición, por medio de la red interna de AWS sin tener que exponerse al Internet público. Y a diferencia de los Interface Endpoints, los Gateway Endpoints solamente se pueden configurar para los servicios de S3 y DynamoDB. Entonces, ahora que ya sabemos esto, ¿cuáles son las diferencias entre los dos? ¿Y cuál es el servicio que más me conviene utilizar? Para ayudarte a decidir, vamos a ver este ejemplo que AWS convenientemente preparó para nosotros. Del lado izquierdo podemos ver los Gateway Endpoints y del lado derecho podemos ver los Interface Endpoints. Y como podemos ver, en ambos casos, el tráfico de red permanece en la red de AWS. Es decir, que cuando estamos mandando peticiones, digamos, a S3, todos nuestros requests se están transmitiendo por medio de la infraestructura de AWS. Nunca salen al Internet público. Pero eso no es todo. Como podemos ver acá abajo, nos está diciendo que los Gateway Endpoints sí utilizan las direcciones IP públicas. Sin embargo, como utilizan el ruteo para las Gateways, es por medio de Route Tables. Cada vez que la Route Table identifique que hay un request para las IP públicas de Amazon, simplemente va a redirigir el tráfico a la red interna de AWS. En cambio, los Interface Endpoints utilizan direcciones de IP privadas que están enlazadas a una tarjeta de red. Y por medio de esa tarjeta de red es que mandamos las peticiones hacia Amazon. Lo hacemos de la misma manera que trabajan nuestras NAT Gateways. Sin embargo, para eso se configura una NIC, una Network Interface Card. Para nuestros Gateway Endpoints, no se permite el acceso desde las instalaciones. Es decir, el On-Prem. Si tenemos una configuración que nos permita conectarnos a nuestra VPC y queremos hacer que desde el On-Prem, desde nuestro On-Premise, queramos accesar al servicio DS3 directamente utilizando la red de AWS, quizás nos conectamos a nuestra VPC por medio de Private Link o una VPN, no va a ser posible que utilicemos el servicio DS3 desde nuestra VPC con una Gateway Endpoint. Para eso, necesitaríamos a fuerzas un Interface Endpoint. Entonces, lo que estaría pasando aquí es que cuando estamos conectándonos desde nuestro On-Prem, desde nuestra oficina, y queremos utilizar el servicio DS3 sin nunca dejar la red de AWS, nos conectaríamos primero por VPN o Direct Connect a nuestra VPC y desde ahí comenzaríamos la comunicación con el servicio DS3 utilizando esta NIC o nuestro Interface Endpoint. De la misma manera, no se permite el acceso desde otra región porque para eso necesitarías en esta VPC tu configurar las reglas de nuevo y no podríamos simplemente irnos a otra VPC en otra región para utilizar este Gateway Endpoint. Y es el mismo caso que arriba para los Interface Endpoints. Si tenemos una VPC Peering, que es una conexión entre nuestras dos VPCs en diferentes regiones, podemos utilizar este servicio sin ningún problema. Y pues aquí está la razón más grande. Y es que los Gateway Endpoints no son facturados. Estos son servicios gratuitos. Y los Interface Endpoints sí son facturados, se cobran por hora y nos están cobrando por esa NIC, esa Network Interface Card que se tiene que configurar dentro de nuestra VPC. Y por último, yo sé que no lo menciono aquí, pero el servicio de Gateway Endpoint solamente está disponible para el servicio de S3 y DynamoDB. y sin embargo, la lista sigue creciendo para los Interface Endpoints. Perfecto. Ahora que sabemos cuál es la diferencia entre ambos, vayamos a la consola de AWS y vamos a ver cómo se configura un Gateway Endpoint. Aquí estamos ya dentro de la consola de AWS y podemos ver dos instancias que yo tengo creadas tanto en mi public subnet como en la private subnet. Esas dos instancias están desplegadas en la VPC que ya creamos anteriormente, que es la VPC de Fernanduyn. Si damos scroll, aquí vamos a poder ver los detalles. Aquí está la información y lo que vamos a estar comprobando es que si nos conectamos a nuestra instancia pública y de ahí nos conectamos a nuestra instancia privada, vamos a ver que no tenemos acceso al servicio de S3 ya que está utilizando las IPs o los endpoints públicos. Vamos a ver. Entonces aquí estoy dentro de mi ambiente de Cloud Shell y lo que voy a hacer es que me voy a conectar por SSH a mi EC2 que está en la parte pública y de ahí vamos a tomar la IP privada de mi instancia, obviamente en la subnet privada para poder conectarme directamente hacia esta. Entonces aquí estamos ahorita ya conectados a nuestra instancia en la subnet privada y si hacemos el famoso AWS S3 LS para verificar nuestras buckets de S3, vamos a poder ver que esto de aquí se va a colgar. Esto de aquí no va a terminar hasta que haga un timeout ya que no cuenta con conectividad al internet exterior ya que esta VPC no cuenta con una NAT gateway y obviamente como esta instancia está desplegada en una subnet privada tampoco cuenta con internet público. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a presionar control C para que se cancele este comando, nos vamos a regresar a nuestra consola y nos vamos a dirigir al servicio de VPC. aquí en el servicio de S3 vamos a buscar el servicio de endpoints le vamos a dar clic y ahorita que cargue vamos a crear un nuevo endpoint. Entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar seleccionando por nuestro AWS Service que es el nombre del servicio y como podemos ver tenemos bastantes opciones cuando estamos hablando de las interface, interface endpoints pero como lo habíamos mencionado para las gateway endpoints solamente existen dos servicios que es el de S3 y Dynamo entonces si aquí buscamos buscamos por gateway vamos a ver que nos hace el filtrado y solamente nos aparece dos servicios donde el tipo es gateway nos aparece S3 y Dynamo como ya lo habíamos comentado vamos a enfocarnos en un gateway endpoint utilizando el servicio de S3 vamos a seleccionar nuestra VPC de Fernanduin que es a donde queramos que se asocie esto y lo vamos a estar asociando a nuestra route table main o nuestra route table principal que es donde nuestra subnet privada está asociada entonces vamos a ver la parte de acá abajo y aquí en la política podríamos incluso establecer reglas de cómo queremos que se maneje el tráfico es decir que solamente quiero que se permitan ciertas acciones como put object get object o list bucket pero no en este caso queremos que se puedan utilizar todas las acciones desde esta bucket ahora vámonos a create endpoint vamos a dar close y nos vamos a estar esperando alrededor de unos 5 minutos en lo que se propagan las reglas dentro de nuestra route table y listo a través de la magia de la edición acaban de pasar algunos 5 minutos digo algunos porque en realidad no sé cuántos y vayamos a ver las route tables y vamos a ver qué cambió entonces aquí buscamos el servicio de route tables lo voy a abrir en una pestaña adicional vamos a buscar cuál es la route table que es la main que está asociada a nuestra VPC de Fernanduing podemos hacerlo de esta manera igual podríamos filtrarla en esta sección pero no es necesario ya que aquí podemos ver claramente que esta es la route table main de la VPC de Fernanduing si bajamos y damos click en routes vamos a poder ver que tenemos esta nueva entrada que es la PL63 y está asociada a nuestra VPC entonces si le damos click aquí vamos a ver que nos va a estar dirigiendo a un prefix y eso ya es el prefix que está asociado con el endpoint de S3 entonces ya está ya está configurada la ruta y ya deberíamos tener acceso al servicio de S3 desde nuestra instancia en la subnet privada vayamos de regreso y vamos a hacer de nuevo AWS S3 LS y vamos a poder ver que esta vez si está resolviendo sin ningún problema y podemos ver la bucket que tengo configurada una pequeña nota si en dado caso este comando se le sigue quedando colgado después de que ya apareció su route table en algunos casos es necesario que le pasen la región en donde están ubicados si están localizados en una región diferente o su bucket no está disponible en esta región puede que les esté arrojando algún tipo de problemilla así que para estar seguros utilicen siempre la selección de región cuando utilizan sus comandos y con esto es todo lo que tengo por ustedes esta semana amigos ya saben que hacer si les gustó el video o les sirvió déjenme un like si tienen más dudas déjenlos en los comentarios considera un inicio de nuestro discord para platicar más a gusto considera suscribirte y ya nos estaremos viendo en la próxima hasta luego y ya nos vemos en la próxima y ya nos vemos en la próxima